este es un programa digamos un juego que siempre quise jugarlo se llama el minecraft ya ustedes lo deben conocer cuando me dijeron el minecraft es un juego para niños ratas como que me desanime jugarlo siempre vi vídeos youtube y todo eso pero vi uno que me encantó porque empezaba a construir simplemente casas dedicadas a construir yo sé que el juego creo que tiene se trata de otra cosa creo que tienes que criar granjas cosas así la verdad que eso a mí no me interesó pero lo que me llamó la atención fue en crear tu propia casa o inventar casas estructuras cosas así y también tiene la opción de grabar cada paso o cada ladrío todo lo que quieras se puede grabar este es el juego lo descargan de la página tienes que eso si tienes que tener el java tienen que descargar el java sólo tiene que tener actualizado el java es muy fácil ya esto cualquiera lo sabe lo descarga y todo eso yo acá tengo el programa este es el ya está instalado todo el juego le doy en ejecutar y ya estoy registrado ya tengo mi nick le voy a dar simplemente en iniciar juego eso sí el juego lo he visto por internet pero no he visto tutoriales de cómo crear casas así que es lo que he hecho simplemente por mis conocimientos por lo que sé y lo que he tocado algunas opciones bueno acá está el juego lo que tienen que hacer es primero en opciones le van a cambiar el idioma lo van a colocar en español y le dan en un jugador en este caso les va yo ya tengo uno creado ustedes van a tener que dar en crear un mundo nuevo me parece o sea ya he estado jugando y estado editando algunas cosas le voy a dar en doble clic ahí para que me cargue para que me cargue el juego que ya tengo grabado también este por ejemplo acá me salen una ventana pequeña si lo quieren tener en modo en pantalla completa le dan simplemente le dan en el botón de maximizar y ya lo tienen completo se mueve de izquierda a derecha con la tecla a a la izquierda la de para la derecha la s para atrás la w para adelante esta es la casa que había armado pueden saltar con espacio con el botón clic izquierdo del mouse es para destruir como ven destruye destruye todo lo que quieran con el derecho es para colocar lo que tienen lo que tiene seleccionado por ejemplo lo que está acá abajo ustedes te aprietan la tecla uno dos tres va cambiando qué cosas cuatro cinco seis clic derecho va a colocar lo que está seleccionado ahí está la cama pueden colocar otra cama por acá y todo lo que quieran voy a cambiar este es número cinco está seleccionado en un panel de cristal clic derecho es como digamos las ventanas me entienden son ventanas esto digamos en una pared puede tener unas ventanas si colocamos la opción cuatro puede ser no sé unos tipos de plantas adornos de plantas como cultivos y esas cosas la tres le he seleccionado como un cubo de cuarzo le da clic derecho y coloca ahí por ejemplo si quieren subir arriba tendrían que saltar digamos o colocarse acá y luego saltar acá y así colocando y todo eso pero hay una opción fácil que aprendí también sin necesidad de ver tutoriales ni nada simplemente lo averigüe aprietan el espacio dos veces y empieza a subir a subir a subir te dieron cuenta es como si estuviese flotando prácticamente está flotando si aprietan espacio otra vez va a subir más va a subir más quieren bajar de nuevo le dan doble clic en el espacio ahí yo me quiero colocar acá y así voy armando acá quiero más arriba voy apretando espacio para subir más más subo más más y más así es fácil armar esto cuando se trata de armar desde abajo hacia arriba quiero bajar al piso así que le doy doble clic en espacio y automáticamente va hacia abajo es todo lo que armado digamos ya éste es la casa que estaba armando como seleccionar algunas cosas por ejemplo ya éste lo que había pasado es que con la tecla f1 aparece y desaparece el inventario digamos es que tengan es mejor que lo tengan ahí seleccionado en f1 luego para ver es la tecla e ustedes aprietan la tecla e y les aparece todo esto lo que tienen dependiendo cada vez que van jugando van apareciendo más cosas los colores otros cubos y todas esas cosas acá van viendo todo lo que tienen camas cubos cosas nuevas y cada vez el juego le vamos mostrando más cosas que pueden utilizar en su propia casa lo que me llamó la atención las últimas cosas que aprendí fue una lámpara esto de acá por ejemplo esto lo que está abajo todo lo que puedo seleccionar con un botón 123456789 son puedes colocarlo esto no está acá 34567 son lo mismo acá por ejemplo quiero tener un faro le doy clic y lo suelto acá y luego esto tengo que devolverlo acá y ahora en la tecla 9 ya está el faro van a ver voy a seleccionar la tecla 9 y está seleccionado en faro camino a donde quiera y coloco el faro con clic derecho me dice coloco el faro estos faros son digamos como unos focos ponte que tienes un cuarto le colocas el faro en el techo vamos digamos voy a seleccionar acá vamos a armar un vamos a simular un techo ya ahora digamos que todo es un techo bonito y vamos a seleccionar el 9 que es el faro lo coloco en este lado ahí ya estaría alumbrado mi cuarto me entienden no sé mucho sé lo poco sólo lo básico pero lo mínimo y ahí he armado una casa bueno esta es la casa que había armado acá me ha destruido una parte vamos a ver si lo llego a es con la tecla e vamos a buscar era losa no recuerdo si era esto o esto vamos a estrenar estarían el 2 creo que sí sí era justamente eso creo que también hay una opción para reconocer que materiales la verdad no no recuerdo no sé si hay debería de haber por ejemplo como si fuese vamos a bajar volumen un poco esto a mira tú lo acabo de descubrir o sea ni siquiera lo sabía pero intentando o colocando probando el mouse esto me hubiese servido antes no lo sabía por ejemplo miren esto de acá no sé qué materiales ustedes se acercan y apretan el mouse ahí tiene un botón cierto es la ruedita que sube que baja por ejemplo también nos sirve esto mira si ustedes bajan y suben la ruedita pueden seleccionar acá las opciones que tengo seleccionadas de 1 al 9 bajan sube más rápido en vez de estar apretando la tecla pero si apretan esa ruedita por ejemplo acá seleccionan y automáticamente les detecta que materiales lo vuelvo a colocar lo mismo por ejemplo esto de acá aprieto en la rueda me dice que es una losa de cuarzo tieso coloco ahí encima puedo colocar lo mismo esto de acá que es esto lo aprieto me dice que es una estandarte azul y derecho y va colocando lo que es lo mismo a no sabía esta opción por ejemplo este de acá que es es una losa de ladrillos de neto aquí derecho y me lo va colocando hay uno lo acabo de aprender esta opción o sea poco a poco así pueden aprender las opciones del juego el botón para correr me gustaría correr estoy como caminando a lento a ver vamos a probar mira lo acabo de descubrir no sé si está caminando más rápido no sé si está rápido no creo que si así le das todo frente adelante me parece que si empieza a correr y saliendo este es el tercer piso y acá hay un cuarto piso más que me faltó creo que está bien hay que hacer una cochera colgar dos o tres carros más acá colocar más ventanas como ven ya cambio ya está de noche ahora yo siempre lo jugaba habré jugado tres cuatro días todo esto lo hice en tres cuatro días incluso menos simplemente aprendiendo cosas descansando un poco viendo cosas así no es que haya estado las 24 horas del día haciendo simplemente al día jugaba un par de horas nada más pero fue en tres cuatro días que terminé de hacer todo esto y es muy fácil la verdad que muy entretenido armar aún falta hacer cosas no sé para qué son todos estos ítems tengo que tener que cada cubo son como armar una pared con las paredes pero hay muchas más opciones ahí estas cositas que son digamos la mitad de un cubo las escaleras las camas los materiales acá también hay este tipo de plantas escaleritas cofres y vallas y un que es antorcha también hay antorcha vamos a ver qué es esto y acá acabo bien cada vez que dan clic con minas cosas le sale cosas nuevas por ejemplo estos repetidor de no sé qué vamos a ver qué es lo que hace este como un así pues una torcha no y esto de acá qué es el repetidor de red no sé qué es hay muchas cosas no sé para qué son como una palanquita o algo así bueno eso sería todo con este juego en minecraft se pueden entretener a armar su propia casa yo lo he armado una casa está muy bonita me ha gustado aunque falta muchas cosas más para hacer eso sería todo nos vemos y hasta la próxima